¡Vamos Chivas! ¡Muy bienvenido a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué tal gente rojiblanca? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Su amigo Jorge de Chivas en un nuevo video para el canal. Gente rojiblanca, hoy Juan Guadalajara, 14 de febrero. Feliz día de San Valentín y feliz día del amor y de la amistad. Espero que se la estén pasando con las personas que más quieren. Y bueno, hablando de eso, como hoy es día del amor y de la amistad, es un video especial. Quiero que me acompañe a hacer mi análisis, mi reseña, pues ahora sí que mi novia, mi compañera. Con ustedes, la novia de Jorge de Chivas. ¡Bravo! Ok, no tenemos, no tenemos. Bueno gente rojiblanca, olvidemos ese oso, górrelo, que oso la neta, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. El Guadalajara jugó hoy y vamos a lo que venimos, al análisis. 4-2-3-1, la alineación, Cota, Chapo, Pereira, Lanís, Aris y después en el medio campo, Orbelín, Michael, adelante, estaba Javier López, Conejo, Pulido y JJ Macías. Así estaba conformado Guadalajara en el primer tiempo. Me gustó la alineación. Y vamos a empezar por atrás. Además, el Guadalajara se vio un poco más sólido en la defensa, un poco más compacto a la hora, pues, de las jugadas que hacía Querétaro. En la marcación, en los tiros de esquina y en los tiros libres, entraban solo los jugadores de Querétaro. Pero bueno, se vio un poco más sólido, hay que reconocer. No tanto como una muralla, pero se vio mejor que la dupla Edgardo y Sanchino. Ahora, en el medio campo, Orbelín está perdido. Bueno, Michael Pérez es un buen jugador, es un buen recuperador, pero solamente le hace falta pulir ese detalle que es el trato de balón. Tener una técnica más depurada para así desplegar el balón, pues, con mucha más calidad. Orbelín, ya lo dijimos, está perdido. Chopins, cuando lo ponen en el medio campo atrás del pulido, es otra cosa. Se ve mucho mejor, luce mejor, porque es un tipo encarador, porque es un tipo que tiene un buen trato de balón. Y te puede poner en el medio campo, que tiene más visión, te puede poner un buen pase filtrado o sacar un disparo. Eso es lógico. Y me gustó que lo tiraran un poquito más cargado al centro. Qué bueno que se dé cuenta en medio de eso, porque es importante. Y pulido, que hace el doblete. JJ Macías, que no dio mucho de qué hablar. Conejo igual. JJ Macías, algunos disparos. Lo intentó el chavo y estuvo bien. Y Conejo, que no dio mucho de qué hablar. Es que lo están rotando mucho de su posición, así que anda como que medio perdido. Pero bueno, se vinieron los revulsivos. Salió Macías, salió Conejo y salió Chapo. Vino Carlos Cisneros, vino Ronaldo Cisneros y vino Pizarro. Pizarro siempre ya sabe que el tipo juega bien. El tipo no se enloquece cuando tiene el balón. Le da estabilidad. Y lo que yo dije, híjole, Ronaldo va a entrar con ganas y todo, pero va a entrar acelerado. Y para nada. Estaba dando unos pases y estaba dando una calma. Bien. Y me gustó. Excelente que llegó con esa friandad. Le puso un pase filtrado a pulido. Y bueno, le reventó la cara a Volpi. Y Volpi también, que hay que destacar, lo sacó todo el día de hoy. No sé si Chivas vayó o Volpi atajó. Chivas pudo sacar los tres puntos de la corregidora, eh. Se los aseguro. Chivas no ganó porque no quiso. Tampoco Querétaro es un equipo tan difícil. Pero bueno, al final se nos estaba complicando. Chivas no sacó los tres porque no quiso. Y después Pulido, que hace los dos goles con tiros. Hay que tirar en Chivas. El futbolista mexicano, en general, todos, no saca disparos de media distancia. Se quiere meter hasta la cocina con la abuela. Oye, no, tranquilo, dale calma. Saca un disparo, una pinta y vámonos. No sé si sea bueno o no, pero ya generaste peligro. Eso es importante. Y después Charal Cisneros, pase filtrado, pulido y gol. Bien. Al final sacaron más el orgullo, más el coraje, que el buen fútbol hizo el que destacarlo. Cisneros, ya les dije, les puso estabilidad, calma. Lo que estuvo, cumplió. Este tipo no sé cuándo se va a cansar de dar buenos partidos. Y pues bueno, ahí está la reseña. Difícil prueba que tenemos ante Pachuca el sábado. Esperemos sacar lo mejor. Terminar las jugadas, terminar en gol las jugadas que desaprovechamos. Podemos desquitarnos con Darpachuca, lo que dejamos ir ante Querétaro, porque sumar se necesita ya, en este momento. Porque si no, adiós mi guía, gente rojiblanca. Y bueno, antes de despedir el video, un saludo a Eric y Ricardo Osornio. Un saludo que son rojiblancos de corazón, me pidieron por ahí un saludo. Y a Andrés Andrade que está comentando los estados de Facebook para que les mande saludos. Ahí está, si quieren un saludo, recuerden seguirme en las redes sociales y comentar en los posts que su servidor haga. Gente rojiblanca, que se la pasen bien. Feliz 14 de febrero. Nosotros seguimos aquí solos. No importa, solos, pero con Chivas. Y aquí estamos. Sin más que decir, su amigo Jorge Chivas se despide. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!